Muy buenas tardes, pues aquí seguimos en la Expo Agrícola Jalisco, edición 2022. El clúster del sur de Jalisco en materia agrícola. En este momento tenemos, aquí tengo como invitado al señor Marco Antonio Landín. Él es técnico de campo de la empresa Lucoil. Marco, gracias por tomarnos, por tomar a buen ver, estar con nosotros unos minutos para que la audiencia te conozca. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por poder transmitir a toda la gente quiénes somos y a qué nos dedicamos. Marco, pues una empresa de tractores y muchas cosas más. Qué mejor que tú platiques qué es lo que hace. Ok, mira, te voy a empezar por platicar de dónde venimos. Es una empresa de origen ruso, con alta tecnología, una empresa que se dedica a la extracción del petróleo, a la producción de bitumen y asfaltos allá en Rusia. Así es como inicia en 1991. Y a partir de 2005, nace la división de lubricantes, que es la que estamos viniendo a promover aquí para nuestros amigos los agricultores. Entonces, pues somos una empresa que provee productos de gama alta, con una buena calidad de aceites básicos, con aditivos desarrollados también por nosotros, para ofrecer alta tecnología y buen desempeño para todos los equipos. ¿Hablas de lubricantes? Es correcto. Hablando de lubricantes, estamos hablando de todas las aplicaciones que podamos tener. Lubricantes para vehículos automotores, para barcos, para maquinaria, para equipo agrícola, para equipo de construcción, lo que llamamos equipo fuera de carretera, todo aquel que está expuesto al polvo, al agua, a las condiciones severas ambientales, etc. Aquí, fuera de cámara, comentaste el interés o la participación que ustedes están o quieren alcanzar en el sector empacador. Ah, es correcto. Sí, si bien dentro de los lubricantes tenemos lo que son para todos los vehículos, trilladoras, tractores, etc. También tenemos los aceites industriales. Entre los aceites y grasas industriales tenemos algunos de grado alimenticio para poder cubrir las exigencias de las exportaciones, de los materiales, de las condiciones de inocuidad para los alimentos. Y en la maquinaria también sabemos que hay algunos productores que tienen fabricación de caja de plástico, moldes, etc. Y tenemos también todos los productos hidráulicos, de engranes y grasas que se pudieran requerir para el sector. Una de las cosas que frecuentemente los productores que nos ven están interesados es, por ejemplo, ¿tú los asesoras en la fabricación de las cajas o nada más en la materia prima para la fabricación de las cajas? ¿O en particular qué es lo que...? No, realmente lo que nosotros damos es la asesoría en todos los puntos de lubricación que pudieran tener las máquinas. Ah, la punta de lubricación. Exactamente. Entonces, lo que el lubricante lleva, qué viscosidad es la que deben de tener, cuál es el rendimiento en horas que se puede esperar de uno u otro producto. Y dentro de los servicios técnicos la verdad es que hemos tenido la oportunidad de trabajar con equipos avanzados. Tenemos análisis de aceite. Algunos de nuestros distribuidores más importantes tienen filtración de aceite para poder dar mayor rendimiento a las exigencias de algunos equipos. Y también tenemos, en el caso de los motores, de los tractores, de las maquinarias amarillas, un sistema de inspección con endoscopio para ver las cámaras de combustión y poder hacer un análisis y un diagnóstico de las unidades que ustedes tengan. ¿Eso tiene algún impacto benéfico o puede contribuir a que el productor se diera cuenta si su maquinaria estuviera contaminando el medio ambiente, por ejemplo, con la combustión? Sí, por supuesto. Las cámaras de combustión son donde tenemos los pistones, las camisas, donde se estamos llevando a cabo. La combustión valga la redundancia de nuestro combustible. Y nuestro diagnóstico en cuanto a los resultados del análisis de aceite. Al resultado de la inspección física de los componentes, nos permiten ver si los equipos todavía están dentro de un rango de vida razonable, si hay alguna razón por la que pudieran estar emitiendo algún contaminante, echando humo o cosas así por el estilo. De hecho, el videoscopio lo hemos podido usar en las unidades de transporte más nuevas que tienen sistemas de urea, inspeccionando el catalizador en busca de alguna incrustación o alguna falla proveniente de los sistemas de urea. De urea automotriz, porque sabemos que hay urea también en el ramo agrícola, pero el autotransporte más moderno para disminuir los contaminantes están usando sistema de urea. Y vamos, aprovechando, también tenemos dentro de los fluidos técnicos que manejamos el abastecimiento de urea para las unidades de transporte. Urea, anticongelantes, refrigerantes y todos los lubricantes. Antes de salir al aire, comentaste algo que va a ser muy valioso para nuestra audiencia. Por ejemplo, en los empaques se maneja mucho la parte de empacadoras muy sofisticadas y definitivamente la parte mecánica en las bandas, por ejemplo, es muy normal. Entonces, ahí en esos empaques llega a haber mucho contacto la fruta con el mismo empaque, con la misma máquina. ¿Ustedes ofertan también sus lubricantes? ¿Se pueden considerar de grado alimenticio? De hecho, sí. Tenemos tres productos que impactan directamente en ese tipo de máquinas. Tenemos aceite para sistemas de engranes, grasas de grado alimenticio y un aceite hidráulico de grado alimenticio. De tal manera que si vamos a estar trabajando en los empaques, en la producción de ese tipo de cajas que van a llevar el alimento, son aceites de grado H1 por NSF para poder considerarse grado alimenticio. Es muy importante, porque al final de cuentas, todos manejan aquí empaques. Sí, por supuesto. Ahora, supongo que también esos grados alimenticios también son viables para utilizar en cámaras de refrigeración o donde almacenas equipamiento, perdón, no equipamiento, tienes cámaras frías para manejar la fruta de exportación, por ejemplo, las berries, el aguacate, a forseores. Es más, casi todos los cultivos necesitan refrigerarse para poder exportar, porque son trayectos muy largos. Sí, por supuesto. Fíjate que es muy importante la materia prima con la que se fabrican los lubricantes, porque les permiten operar en diferentes condiciones de temperatura. Entonces, tenemos productos de grado alimenticio que operan perfectamente en las cámaras frigoríficas, pero además tenemos los aceites que se usan para los compresores de refrigeración. Es decir, los equipos que mantienen frías las cámaras necesitan un lubricante especial y nosotros lo traemos también disponible para ustedes. Eso, el lubricante que tú mencionas, digo, supongo que además de ser de grado alimenticio, también tendrá algunos otros beneficios que contribuyan a acelerar las certificaciones que están buscando varios de los productores que nos ven, o mantener las certificaciones. De hecho, sí. Fíjate que nuestros aceites también están fabricados conforme a las especificaciones de los fabricantes de equipo y tenemos las hojas de homologación que nos permiten trabajar en diferentes marcas de maquinaria, ya con una carta de aprobación para poder trabajar dentro de ellos. Cuando una empresa está en proceso de certificación, definitivamente la parte documental que generan internamente ellos tiene mucho vínculo con los proveedores por las hojas técnicas. Es correcto. En este caso, las marcas que ustedes representan o lo que ustedes están comercializando, ¿sí vienen con todas las hojas técnicas para cualquier modelo de certificación? Sí, de hecho, desde nuestra sede en Austria, en nuestras oficinas en Rusia, todas nuestras plantas están trabajando con los documentos adecuados. Trabajamos desde el certificado de calidad de producción, las hojas de seguridad con todas sus secciones perfectamente especificadas, las hojas de especificación y en un momento determinado podemos hacer cualquier análisis de aceite para corroborar estas propiedades de nuestro aceite. Y cabe mencionar, aparte de los análisis que nosotros hacemos en nuestra planta para certificar la calidad, si ustedes quisieran hacer un análisis de nuestro aceite en desempeño, nosotros mandamos hacer los análisis en una empresa certificada internacional, es decir, no somos juez y parte para analizar nuestros lubricantes, sino que damos los resultados de una empresa certificada, pero que es externa a nosotros. ¿Puedes mencionar el nombre de alguna de esas empresas? Ah, ok, si se puede, la empresa con la que estamos trabajando y que nos trabajan los análisis de aceite es la empresa ALS International, que tiene oficinas en Phoenix, de hecho nosotros tenemos, cuando hacemos el muestreo del aceite para ver cómo se va desempeñando, si tiene posibilidades de más horas de trabajo, etc. Lo mandamos a este laboratorio, hacemos en el centro de acopio de Monterrey, mandamos todas nuestras muestras y todas se van a Phoenix y desde allá nos las analizan y nos mandan los resultados. Resultados que nosotros, como nos llegan, se los entregamos a nuestros clientes y podemos hacer ya un análisis conjunto y una revisión de los resultados. ¿Con qué empresas están trabajando? Estamos trabajando, por ejemplo, con Agricola Luque allá en Sinaloa, también trabajamos con algunas empresas navieras, con Harren & Partner, con empresas de renta de equipo y maquinaria como Cargo Wealth, con Liu Gong, que son equipos distribuidores de maquinaria afuera de carretera, en fin, varios clientes que pueden avalar nuestro trabajo. ¿Y productores? Productores. Además de Agricola Luque, realmente no hay ahorita algunos que me lleguen a la mente, pero la idea es seguir penetrando y poder seguir haciendo testimoniales de clientes que estén trabajando con nosotros. Eso se vuelve muy valioso, Marco, porque al final de cuentas hemos tenido la oportunidad de conocer a varias empresas que están empezando a llegar a México, porque el potencial agropecuario, bueno, es más que evidente, ¿no? México es uno de los líderes a niveles mundiales de ciertos cultivos en particular, como el aguacate bien sabido, en su variedad Haas, las berries también, las berries se están vendiendo como pan caliente en diversos rincones del mundo. No hablemos del tequila. Por supuesto. Que eso nos, además, nos alimenta el alma. Y además es una firma internacional, ¿no? Se dice tequila y se dice México. Es correcto, palabras sabias, porque, digo, al final de cuentas, pues al tequila lo único que le hace falta es tener una banderita de México. Es lo único que le hace falta. Es correcto. Pero bueno, eso se vuelve muy valioso porque se nota el volumen de comercio que está generando México a diferentes mercados. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan ustedes aquí en México? Realmente, desde que llegamos, son seis años, llegamos en 2017. El 2024 prácticamente va empezando y como sabes, pues llegamos a inspeccionar el mercado. Pero afortunadamente en estos seis años ya tenemos 32 distribuidores en la República Mexicana y seguimos creciendo y seguimos aumentando nuestro número de clientes y han confiado en nosotros porque después de usar el producto ven el desempeño, ven las bondades y sobre todo el apoyo técnico que también les brindamos. Porque más que interesarnos en sustituir un litro de aceite, lo que queremos es asesorarlos, darles capacitación, darles las herramientas técnicas para que ustedes puedan tener la confianza en la marca y en el producto. ¿Tienen presencia a nivel nacional? Así es, tenemos distribuidores desde la frontera norte hasta la frontera sur y desde México estamos operando, de hecho, nuestros distribuidores en Centroamérica. Desde México ya estamos exportando para Perú, para Venezuela, Nicaragua, Panamá, Guatemala y pues seguimos creciendo. Nosotros, de hecho, llegamos a México con los proyectos de exploración y explotación de petróleo en el Golfo. Ok, ¿se lo mencionaste? Exactamente. Y la división de lubricantes llega después y pues aquí hemos venido creciendo a la par con nuestras empresas hermanas. ¿Por qué Expo Agrícola Jalisco? ¿Por qué Expo Agrícola Jalisco? Sabemos que muchos de los productores están aquí y que además no solamente abarcan Jalisco, sino otros estados cercanos. Y sentimos que es un foro muy importante para darnos a conocer. Como te decía, tenemos pocos años en el mercado, seguimos en la búsqueda de clientes, de que estén hambrientos de sacarle más jugo a sus máquinas. Queremos que trabajen mucho con el menor esfuerzo los equipos. Entonces, ¿cómo lograrlo? Con fluidos técnicos de gran capacidad, con aceites de alto desempeño y con una asesoría que nos lleve a tener los periodos de cambio óptimo para cada uno de nuestros lubricantes. Y eso se convierte en ahorros para ustedes. Cuando ya utilizas la palabra ahorro, ¿se puede traducir a que contribuyen ustedes a aumentar la rentabilidad de los productores? Es correcto. Si nosotros le sacamos más vida a una maquinaria, si hacemos los mantenimientos más espaciados, porque el desempeño del lubricante así lo permite, eso nos va representando ahorro no solamente en costo de producto, sino en horas de producción. No es lo mismo que yo tenga que parar una máquina cada 300 horas, que pararla cada 500, cada 700 horas, dependiendo de las capacidades del lubricante, incluso de las condiciones de operación, porque eso es muy importante. También nos gusta asesorar para que dentro de las prácticas de mantenimiento puedan tener las mejores prácticas y las mejores costumbres en cuanto a los cambios de aceite, en cuanto a las condiciones de lubricación, etc. Hablas de capacitación. ¿Cómo se está asimilando la capacitación de ustedes para el manejo de sus productos? O sea, ¿cómo ves al productor si está...? Es bien sabido que cuando uno está a ciertas horas sentado, pues como que empieza a doler las pompis, ¿no? Por estar tanto tiempo sentado. Y eso merma la capacidad de asimilar la... ¿cómo se llama el conocimiento? En base a tu experiencia, ¿cómo ves a tus clientes en cuanto a asimilar la práctica que están recibiendo en ese momento? Fíjate que es muy interesante. Lo cierto es que el productor, el mecánico, la gente de taller, la gente que está trabajando día a día con los equipos, también está preocupada en que los equipos funcionen de una mejor manera. Cuando tenemos la oportunidad de asesorarles y de brindarles alguna capacitación, también tratamos de llevarla en un lenguaje que sea entendible para todos, ¿no? No podemos ser muy técnicos en todas las áreas. Y tratamos de llevar más una charla, una resolución de dudas que sea muy productiva para la gente que está trabajando con las máquinas. Y lo hemos recibido bien. De hecho, la oportunidad que nos han dado de pronto de ir a lugares muy lejanos para dar una capacitación a 6, 7 personas, es una oportunidad que no podemos desperdiciar y tratamos de llevarla siempre de la mejor manera. Y nos han recibido siempre de la mejor manera. Marco, algo que le... estamos por concluir la entrevista, algo que pueda ser de mucho valor para nuestra audiencia. Bueno, algo de mucho valor. Cuiden sus equipos. Cuiden sus equipos. El uso de productos de alta calidad, de alta gama, una buena asesoría es muy importante. Porque los equipos son la vida de nuestra producción. Entonces necesitamos mantenerlos funcionando. Y parte de lo que quiero compartir, nuestro eslogan es siempre avanzando. Y del vocablo en ruso, vendría siempre avanzando hacia adelante, ¿no? Entonces, vamos a mantenernos en movimiento y el interés de nosotros es que las máquinas no paren. Que sigan trabajando, que se mantengan en buenas condiciones. Y hay veces que no podemos escatimar en los recursos para poder darle más vida a los equipos. Ya escucharon las palabras de Marco Antonio Landín. Hay que caminar, hay que avanzar para adelante. Nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.